Servicios informativos de Navarra Televisión Solemne y probablemente una de las más multitudinarias de Navarra. Peralta ha celebrado su día grande en honor a su patrón, a la Virgen de Nieva. Cientos de vecinos han paseado con devoción un año más a quien durante todo el año les protege. Tiene la procesión algo que te coge el corazón y te lo destroza. Lo más maravilloso que hay en las vistas. Emocionante. Y evidentemente el pueblo que se vuelca hoy en día con esta procesión. Todo el pueblo estamos ahí con ella. Además no tienes más que ver el día que nos sale siempre. O sea que ella también con nosotros se porta muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches, Navarra. Es conocida por sus productos gourmet y no son pocas las localidades que homenajean a esos frutos. Esta mañana nos hemos acercado a los pucheros de San Huesa para oler y saborear sus pochas. Unas legumbres tiernas y frescas que hoy son protagonistas. Y además hemos disfrutado de un campeonato nacional muy curioso. Son coches de carreras que alcanzan hasta los 40 kilómetros por hora. Sí, es que a escala son 28 veces más pequeños que un vehículo real. Están en Villa Duerta. Enseguida se lo ampliamos. Con el peine y las tijeras es capaz de hacer maravillas. Es el peluquero José García que este verano la peluquería le ha aportado algo más que éxito profesional. En los próximos minutos nos descubre cómo fue su experiencia en Bolivia, donde le extendió la mano a mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social. Es verdad porque en realidad, aunque vas con la idea de ayudar, con toda la motivación, todo el proyecto para ayudar, en realidad lo que recibes es una lección, una lección de vida. Porque recibes la supervivencia que tiene la gente, las ganas de aprender. En Deportes, Osasuna juega ya en Almería la segunda parte. En estos momentos gana por 0-1 gracias al gol de Pucsko. El marcador a favor de Osasuna. En los próximos minutos también les contamos el resultado final de los partidos que han disputado los tres equipos navarros del grupo primero de segunda división B. Pero además nos fijamos en otro deporte. Es de contacto, pero lo que más valoran quienes lo practican es el compañerismo que encuentran cuando practican el rugby. Una disciplina que cada vez tiene más seguidores en Navarra. Vamos a empezar. Es un deporte muy divertido y que haces muchos amigos. Pues que se animen para probar que seguro que les va a gustar. Es muy guay y da igual si eres nuevo o viejo, pues que te van a acoger igualmente. En Peralta se ha vivido uno de los momentos más especiales de las fiestas, el de la procesión de la Virgen de Nieva, uno de los eventos más multitudinarios y solemnes de todo Navarra. Así comenzaba la procesión de la Virgen de Nieva, uno de los momenticos más especiales de todo el año para los peralteses. Mucha solemnidad aquí en la procesión de la Nieva en Peralta. Este es uno de los momenticos más especiales para los vecinos, que además participan la gran mayoría acompañando a la Virgen. Tiene la procesión algo que te coge el corazón y te lo destroza. Lo más maravilloso que hay en las fiestas. Preciosa, encantadora, emocionante. No es tan solo una de las procesiones más multitudinarias de Navarra, es también una de las más participativas. El pueblo que se vuelca hoy en día con esta procesión. Eres el abanderado de la procesión. Un cargo importante, ¿no? Sí. ¿Y estás nervioso? No. Es que vamos a hacer la profesión. ¿Y para quién son las flores? Para la Virgen. Todo el pueblo estamos ahí con ella. Además no tienes más que ver el día que nos sale siempre. O sea que ella también con nosotros se porta muy bien. Tras la procesión y sus momenticos especiales... Yo cuando le canto a la Virgen es que me tiemblo igual que... Es una cosa que es una tradición que le hemos tenido de siempre. Llega la ofrenda floral y la Eucaristía solemne con la que despiden a la Virgen de Nieva hasta el año que viene. Y San Huesa se ha vestido hoy de fiesta para celebrar el elogio a la pocha. Es la cuarta edición y el buen tiempo ha animado a muchas personas que no han querido perderse la degustación. Se han repartido cerca de 150 kilos de pochas. Estas ya estaban preparadas. Pero también hemos podido asistir al proceso de elaboración. Y nos hemos hecho con una receta. Se echa pimiento, cebolla, ajo, zanahoria y tomate. Cuando está todo cocido se pasa por el pensapuré. Se le echa tres veces agua. Eso quiere decir que se espantan. Una vez que están espantadas se echa el aceite y se bailan. Que es bailar. No hay que meter ni cuchara ni un cucharón para revolver. Porque entonces se nos estropean y se va el pellejo de la alubia. Porque bailar las pochas es la clave del éxito. Esa y echarle sal, claro. Hice todo estupendamente. Están divinas. Pero se me olvida echarle la sal. Otra receta que ha cautivado al público, creada para esta fiesta, es el helado de pochas. Y este es el cuarto año que hacemos ya. Y yo creo que cada día sale mejor. Se puede hacer lo que quieras. Otra cosa es que luego sea agradable, ¿no? Con una buena pocha. Y luego, pues como se hace helado, con leche, azúcar y ya está. Y no hay más. Es que tampoco tiene mucho misterio. En esta cuarta edición, además, se le ha encontrado la compañía perfecta. Con el hermanamiento con las guindillas de Ibarra. Y bueno, para nosotros es importante. Porque, bueno, primero es el reconocer nuestra labor con nuestro producto. Y que es un producto que, al ser la pocha, un producto de cuchara, nosotros maridamos muy bien con la guindilla de Ibarra, dando un toque de alegría. Una fiesta de la pocha que no se ha olvidado de sus orígenes. De los precursores de esta verdura, con gran arraigo en la zona. Cogías para comer, nada más. Pero no para vender, o sea, para comercializar, ¿no? Entonces, se cogía todo en seco. Y se sembraba San Antonio, que es el 13 de junio, y se recolectaba sobre el pilar. Ya de seca. Un año se cargaron 18 vagones del Irati en el tren. Se cargaron 18 vagones de aluya seca. Lo que queremos es provocar, bueno, pues un poco también lo que hemos visto aquí. A agricultores, a hortelanos, que cada vez vayan, bueno, pues pueda haber más producto en la huerta. Y hablar en un tiempo no muy cercano, pero tampoco muy lejano en años, de que tenemos una denominación de origen de Pocha de Sangüesa, y con lo cual nos veríamos totalmente satisfechos. Tampoco ha faltado la música y una amplia muestra de los productos de nuestra huerta, aunque la reina siga siendo ella, la Pocha de Sangüesa. Son 14 los pueblos que componen el Valle de Salazar, y ayer celebraron su día. Un encuentro al que acudieron decenas de vecinos, danzas y músicas para una jornada en la que quienes participaron lanzaron un mensaje de esperanza por el valle, y con una reivindicación clara, no quieren que se apague la vida de esas localidades. Además, los representantes de cada municipio chocaron las llaves en señal de la Unión. Lo hicieron como en el pasado, en un día en el que celebraban su encuentro con una comida, después de emparejarse por casas. Y Lodosa pone hoy punto y final al XII Congreso Nacional del Toro con cuerda. Una cita que ha reunido personas llegadas de todos los rincones de España. Este fin de semana, Lodosa multiplica su población por cuatro. Acoge por primera vez el Congreso Nacional del Toro con cuerda, y cerca de 20.000 personas han tomado sus calles. Por eso, no es de extrañar que las más previsoras hubieran hecho su reserva hotelera con algo de tiempo. Vinimos para fiestas y a raíz de ahí ya reservamos para el Congreso. Con dos años de antelación ya vas abriendo las fechas. Más que previsoras, es el tiempo que ha necesitado Lodosa, el pueblo, para organizar y coordinar este Congreso. Otras, en cambio, han preferido arriesgar. Nosotros con tres horas antes. Ha sido pensado y hecho. Dos años dan para mucho y el Ayuntamiento de la localidad tenía preparada toda una red de hospedaje para que nadie se quedara en la calle. Sabemos que a nivel de hospedaje vamos a carecer de poder ofertar suficientemente. Entonces, lo que se ha hecho primero es hacer un trabajo desde hace meses de la zona, de la zona, de la zona, de la zona, a la redonda, perdón. Bueno, pues está todo ocupado por congresistas y lo que se ha propuesto a la gente de Lodosa es que ofrezca su propia casa, bueno, a mucha gente a lo mejor conocida que puede hospedar, pero que ofrezca su casa como complemento a esa carencia que tenemos. Porque estos días llegan muchos valientes a Lodosa y traen con ellos a sus acompañantes. Hombre, porque nos gustan mucho los toros, sobre todo a nuestros maridos, por lo cual aquí estamos viendo. Los comerciantes contentos, aunque claro, siempre puede ser mejor. Se está llenando mucho el pueblo y ahora con las atracciones que han traído la feria, este congreso de toros, pues se ve bastante movimiento. Esperamos más. Porque muchas veces importa más la calidad que la cantidad. Yo te digo la verdad, estuve en Benavente y he estado aquí y impresionante. Los dos sitios impresionantes. Los han recibido con mucho cariño. Muy bien, muy bien, perfecta. Y la gente de aquí estupenda y los que vienen de fuera también. Son pueblos ya hermanados y en cada esquina, en cada rincón, se habla y se discute sobre el toro con cuerda. El toro de Benavente es que es inigualable. El de Lodosa automáticamente tiene que ir por todo el pueblo, por tradición. Pero al final lo que nos une es la cuerda y el toro. Lodosa apura las horas al sueño cumplido. Gritar a los cuatro vientos las virtudes de su soga y de ser los únicos que quitan las barreras. María José Beaumont considera que la polémica que generó su nombramiento por haber sido propuesta por EH Bildu fue flor de un día. Así de tajante se ha mostrado la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia en una entrevista para la agencia EFE. Según ha apuntado, ese hecho contribuyó a que sin conocerla se realizara, ha dicho, un acoso más allá del normal, de crítica a un gobierno de cambio. Beaumont ha asegurado que las relaciones entre su departamento y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están funcionando con la misma cooperación que ha existido siempre. Aunque eso sí, sobre las alusiones a un posible repliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la consejera puntualiza que a eso ella le llama reajuste. Más de 26.000 ciudadanos han contactado con la Policía Nacional y con la Guardia Civil a través de AlertCops, la aplicación móvil del Ministerio de Interior. A través de este canal de comunicación se han procesado ya más de 3.000 peticiones de información, 463 alertas por robo, 80 por acoso escolar, 400 por vandalismo y 53 por agresión sexual. AlertCops es la nueva arma tecnológica para denunciar todo tipo de delitos al instante. Con cuatro clics podemos decir dónde, si está ocurriendo en la calle, en nuestro hogar. Es un mecanismo eficaz que en el caso de un robo pone en marcha la maquinaria para combatirlo. Esto es la entrada de la alerta, se produce un aviso acústico. En el monitor el agente sitúa el lugar exacto de la llamada, dónde se está produciendo el delito. Tenemos también la posibilidad de verlo en modo street view. Y tras confirmarlo con el denunciante por un chat, se envía a la patrulla. IC760, mire, parece que se está produciendo un robo con fuerza en una vivienda. En otro punto de Madrid un hombre presencia una pelea. En este caso la alarma salta en la Guardia Civil. Dos personas que se están agrediendo, hay heridos y que no hay armas. AlertCops nace con una misión. Socorrer al ciudadano, de prestarle la ayuda a la mayor brevedad posible. Una herramienta que ya han descargado 140.000 personas y a través de la cual se han atendido más de 5.000 emergencias. Por primera vez en ocho años ha aumentado el número de muertos en accidente de tráfico durante este verano. El dato ha llevado a la DGT a pedir de nuevo al gobierno que apurebe ya el reglamento que reducirá la velocidad en las carreteras secundarias. En este tipo de vías ocurren la mayoría de accidentes. Mensaje contundente de la directora de tráfico al gobierno. Si no aprueban de una vez la reducción de la velocidad en las carreteras secundarias de 100 kilómetros a 90, como pide la DGT, los muertos seguirán aumentando, como este verano. Sin duda alguna revertiría en una reducción de la mortalidad en nuestras carreteras. ¿Y le enfada como directora que esto no se apruebe? No me enfada, me preocupa. El reglamento que prevé esta reducción lleva meses listo, pero el gobierno no lo aprueba. ¿Y por qué no quiere? Eso se lo tendrá que preguntar al Consejo de Ministros. Mientras, 225 personas han fallecido este verano, son 5 más que el verano pasado. Y fíjense, 170 de ellos fallecieron en secundarias. Son 3 de cada 4 víctimas. Si analizamos los accidentes, han subido los fallecidos en moto y los que no llevaban cinturón. 30 no se lo habían puesto. En moto, me parece una irresponsabilidad, la verdad, porque en moto hay que ir seguro. Ha sido un verano malo en las carreteras. Es la primera subida de víctimas en 8 años. Reclamaciones por vuelos y alojamiento son los principales motivos de las más de 5.400 consultas y reclamaciones que ha recibido la Asociación de Consumidores IRACHE durante este verano. Las cancelaciones y retrasos en los vuelos son los problemas más habituales, también junto con la calidad de los apartamentos y hoteles. Según IRACHE, un 4% de los navarros plantea alguna queja durante estas vacaciones estivales. Y ahora cambiamos de tema. Les vamos a presentar al peluquero navarro José García. Con su trabajo es capaz de hacer maravillas, pero estos meses la peluquería le ha servido para algo más. Dar una salida profesional a mujeres jóvenes en riesgo de exclusión social. Con este objetivo, José García viajó este verano a Bolivia. Eso sí, asegura que es él quien ha recibido una lección. Una experiencia que no va a olvidar. Así describe el peluquero navarro José García las tres semanas que ha vivido en Bolivia de la mano de la ONG Edifu, para enseñar lo que sabe a personas con pocos recursos, buscando darles una salida profesional a través de la peluquería. Una formación que nada tiene que ver con la que había impartido hasta ahora. Prácticamente ninguna había pisado nunca una peluquería. O sea, nunca se había cortado el pelo, no sabía ni cómo se alisaba el cabello. Notas todos los ojos abiertos, notas que las niñas quieren aprender, pero notas que en sus miradas quieren una salida, quieren una oportunidad. Sabes que su futuro, en cierto modo, depende de lo que tú les enseñes. Y por eso, el que cinco de estas chicas hayan ya encontrado trabajo en la ciudad de la región más cercana a su hogar, genera en José sentimientos inexplicables. Es una satisfacción muy buena. Pienso que si habría estado más tiempo, habría empezado a buscar trabajo para ellas antes, habría encontrado trabajo para, no para todas, pero para muchas sí. Ya de vuelta en su peluquería de Pamplona, José asegura que quien realmente ha vivido una lección este verano ha sido él. Una lección de vida, porque recibes la supervivencia que tiene la gente, las ganas de aprender, lo que la gente es capaz de crear, de crear para poder sobresalir, ¿no? Poder salir. Su trabajo del día a día no hace que olvide la experiencia en Bolivia, y es que este peluquero navarro no solo mantiene el contacto con sus alumnas de Tarija, sino que piensa que debe volver para continuar con un proyecto que aún tiene mucho por andar. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Quedan unos 15 minutos para el final del partido. Almería-Osasuna de momento 1-1 en el marcador. Ha sido Pusco por parte de Osasuna quien ha encajado ese primer gol. En el grupo de segunda B ya han terminado los tres partidos que jugaban los tres equipos navarros. Ospeñespor ha perdido 1-4 contra el Racing de Ferrol. De poco ha servido el gol de Raúl Iturralde en el minuto 36 de la segunda parte. Quien trae otra derrota para casa es el Tudelano al perder en Pontevedra 2-0. Pero mejor suerte se ha vivido esta tarde en Mercatondo. El Izarra se ha adelantado al Compostela con un gol de Pito en el minuto 71. Y el marcador ha terminado así. Izarra 1-1, Compostela 0. Mañana de todas formas tendrán un repaso a todo el deporte navarro durante este fin de semana en el programa de esta casa. Tiempo de descuento. Además de Osasuna y lo ocurrido con nuestros equipos en segunda división B. A menos de una semana para que en teoría comience la Liga de Fútbol Sala. Hablaremos de los dos equipos navarros haciendo especial hincapié en un retorno en Magna Gurpea. Se trata de Rafa Usín. El madrileño estará en el plato de tiempo de descuento para contarnos sus sensaciones en su vuelta a Pamplona tras un año en el poderoso Fútbol Club Barcelona. Así que ya saben, tiene una cita con todo el repaso deportivo este lunes a partir de las 9 y media de la noche. Y ahora hablamos de un deporte cada vez más habitual y con más adeptos en Navarra. Una disciplina en la que el compañerismo es esencial. Desde la única. Insisten en que acogen a cualquiera que tenga ganas de pasar un buen rato. Se busca a hombres y mujeres de entre 6 y 96 años. El único requisito que quieran pasarlo bien jugando al rugby. Sea fuerte, sea más débil, sea muy rápido, sea más torpón. Porque como hay muchas posiciones, se pueden jugar. Entonces tiene sitio para todo el mundo. Vino el padre de un chico que había jugado en su juventud un poco al rugby de 60 años, sepa de qué tiene, y entró perfectamente. Hombre, lo que tiene que tener es mucho cuidado, que no se crea, que se acuerde que tiene 60 años, que no se ponga aquí a correr como un loco. El rugby es un deporte de equipo que fomenta el compañerismo dentro y fuera del campo. Es un deporte de equipo que también esos valores los llevas luego después. Tiene un compañerismo espectacular, o sea, cuando tiene un problema uno siempre se apoya muchísimo. Entre los más jóvenes, el rugby no es el deporte más habitual. Las amigas de Ollane, por ejemplo, practican gimnasia rítmica, pero ella lo tenía claro. Es un deporte muy divertido y que haces muchos amigos y que diviertes mucho jugando. Quien lo practica sabe cómo intentar animar a otros a que prueben. Pues que salen para probar, que seguro que les va a gustar. Es muy guay y da igual si eres nuevo o viejo, pues que te van a coger igualmente. Y aunque como en todo hay que ser precavidos... Esto es un protector para cuando si te placan o te dan en los dientes para que no se te puedan partir. Lo más importante es pasar un buen rato y hacer deporte. Y que jueguen, no que compitan. O sea, aquí no es el ganar por ganar y tal. No, no, aquí si vienen 20 a jugar, juegan los 20. Si vienen 50, jugarán los 50. Desde la única animan a todos y todas a probar este deporte no tan habitual, donde el respeto, la solidaridad y el compañerismo son los ingredientes principales. Y hoy también vamos a poner el foco en un deporte que deja imágenes como las que van a ver a continuación, gracias a la complicidad que tiene la pareja. Ahí lo ven, es la hípica. En el club de Añezcar estos días se dancita los mejores jinetes. Y también, los caballos más preparados, se celebra el concurso de saltos nacional, el Gran Premio San Fermín Memorial Teresa Moreno. Hasta allí, hasta Añezcar, los amantes de esta disciplina han podido acudir y disfrutar de saltos como los que han visto durante todo el fin de semana. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Gracias a uno de los muchos eventos organizados por el Sexto Salón del Cómic de Navarra, ayer pudimos ver al dibujante y actor Raúl Cimas. El actor de Muchachada Nui vino a Pamplona, donde firmó sus dos libros de cómic titulados Demasiada pasión por lo suyo y Orgullo brutal. Dos ejemplares cuyas páginas están inundadas de humor surrealista. Un humor, eso sí, que surge del dolor, reconoce el autor. Un humor sin el que para él la vida no tendría sentido. No es que necesitemos cada vez más humor, es que el humor es fundamental para todo. No ya en plan profesional o programas de humor, sino para nuestro día a día. Si hay un día que no me río, es un día que he tirado a la basura, eso lo tengo claro. La comedia o el humor es un mecanismo de defensa que tenemos ante las cosas que nos duelen y creo que existe por eso. Si fuéramos insensibles no tendríamos su humor. Y se lo adelantamos al principio de este informativo. Vamos ahora con una competición de coches muy particular. Navarra coge este fin de semana la final del Campeonato Nacional de Coches por Radiocontrol. Aunque las dimensiones no son las mismas que con los grandes vehículos a motor, sus pilotos demuestran que hace falta mucha destreza para ser los mejores. Es Navarro y es uno de los circuitos más importantes del mundo. Circuito de referencia pero a otra escala. Aquí en Villatuerta encontramos el Centro de Operaciones del Club de Radiocontrol 948RC. Ellos son este fin de semana los anfitriones en el Campeonato Nacional de esta disciplina. Aquí solo hay sitio para los mejores pilotos que llegan desde Madrid o Cataluña. Cada uno se encarga de poner a punto su coche para que pueda rendir al máximo. La carrocería que llevo es un Enzo, es el Enzo Ferrari y el coche es bastante sencillo. Llevo una suspensión de disco, llevo un diferencial de bolas, llevo una bancada de aluminio y el sistema de cronometraje. Como en los grandes circuitos, una de las claves aquí es saber adaptar el vehículo a la pista. Las preparaciones comenzaron hace ya días pero no hay que olvidarse de los últimos retoques. Ahora mismo estamos preparando las pilas para la final, que salgan bien cargadas, que duren tiempo todo el rato, que corra bien el coche. Imagina por asegurar la carga de las pilas. Y con los coches ya listos, llega la hora de la gran final. Cada uno en su posición y adelante. Como en los grandes circuitos, aquí tampoco faltan el público, los directores de carrera y cuando llegan los problemas, el safety car. Aunque un poco más rudimentario, eso sí, todo a disposición de unos pilotos que buscan sus puntos fuertes para ser los campeones. Intentar más no fallar que ir rápido, porque muchas veces cuando quieres ir más rápido, te das más golpes y pierdes más tiempo. Dedicación, tiempo. Eso es muy importante. Muchas horas de practicar probando las diferentes piezas. El crono te va diciendo que va mejor. Vas haciendo un compendio de todas esas piezas juntas, al final acabas haciendo un coche que baja décimas de cada uno de los componentes. Así disfrutan de una afición, de una forma de vida, en la que tienen que invertir muchas horas. Estar muy encima del coche, preparación, necesita tiempo. Tanto de entrenamiento como en el box, pero es un hobby muy bonito. Nos queda claro que los coches por radiocontrol no son solo un juego de niños. Bueno, pues con estas imágenes nosotros nos despedimos ya, pero saben que tienen mañana más información a partir de las 2 de la tarde aquí en Navarra Televisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!